Una delegación de la Zona Franca de Gran Canaria participó la semana pasada en el Salón Internacional de Logística que se celebró en Barcelona. La entidad estuvo allí por primera vez con el objetivo de venderse como hub del Atlántico. Saludamos ya a Gabriel Corujo, que es el delegado de la Zona Franca. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, para contextualizar y por si hay alguien que no tiene el concepto muy claro, ¿qué es una Zona Franca? Pues mira, una Zona Franca es un recinto vallado y acotado que define el Código Aduanero de la Unión que permite como herramienta de ventajas aduaneras recibir mercancías que no devengan impuestos mientras están en el territorio. Si no se considera que se ha realizado la importación y a su vez permite vender al exterior sin devengar impuestos o bien despachar a libre práctica si se vende la mercancía dentro del territorio. En los últimos días han participado ustedes en ese Salón Internacional de Logística de Barcelona. ¿Para qué sirve ese encuentro? Pues el Salón Internacional de la Logística se ha definido como el evento de referencia dentro del sector. Lleva, cumple 25 años en esta edición. Por eso nosotros que normalmente participamos sin stand, porque para nosotros es un punto de encuentro entre las Zonas Francas de España, en esta ocasión decidimos montar stand y llevar una agenda muy ambiciosa, especialmente con foco en América Latina. Y lo que sirve, digamos, que es el punto de unión de todo el sector logístico internacional, en especial con, digamos, el sector relacionado en Sudamérica, que es un sector en el que nosotros tenemos especial, digamos, interés en esta última etapa. Hablamos, lo apuntaba usted, de que es la primera vez que la Zona Franca de Gran Canaria viaja con stand propio a ese Salón Internacional. Ahí ustedes se han presentado, han presentado a Canarias como el mejor régimen fiscal de toda Europa para atraer a esos potenciales clientes. Efectivamente, y es que así lo es. Las ventajas aduaneras y fiscales en Canarias son compatibles. Es decir, es compatible ser una empresa que sea operador de Zona Franca con ser una empresa que sea perteneciente a la zona especial canaria. Por tanto, está en una zona de baja tributación y además tiene, a mí me gusta definirlo como una, las empresas en Canarias tienen una caja de herramientas fiscales y aduaneras que es muy interesante y que nos presenta a nosotros el desafío de hacerlas conocer en el exterior. Nos encontramos con que normalmente las grandes empresas conocen de esta, digamos, de esta ventaja, pero llevarlo a empresas de un tamaño más mediano, a empresas de determinados territorios o incluso a empresas canarias para que se lancen al exterior, pues es el reto que estamos afrontando en este momento. La Zona Franca de Gran Canaria dispone de 370.000 metros cuadrados de suelo con las infraestructuras y servicios necesarios para que las empresas puedan desarrollar allí su actividad. Ahora mismo, ¿qué tipo de negocios operan allí? Efectivamente, tenemos dos recintos, para aclararlo. Tenemos dos recintos, un recinto en el puerto de Las Palmas y otro recinto en el puerto de Alinaga. Allí tenemos negocios de todo tipo, especialmente relacionados con la compraventa de mercancías de alto valor y alta carga impositiva, ¿no? Digamos que podemos establecer como una inversión de referencia, por ser la mayor que se ha producido en el puerto pues en las últimas décadas, que está relacionada con el combustible y que permitió situar a este puerto como, bueno, siempre a la cabeza, entre el primer y el segundo lugar, en la venta de combustible. Es decir, un proyecto de este tipo, recordemos una inversión de 65 millones, 67 millones de euros, no hubiera venido a Canarias de no existir un recinto aduanero de este tipo. Por tanto, es muy positivo para la sociedad. Aparte, bueno, significa mejores condiciones de trabajo, mayor generación y distribución de riqueza, etc. ¿Y a qué proyectos aspiran? ¿En qué ámbitos quieren seguir creciendo? Pues nosotros aspiramos a realmente llevar a cabo esta tricontinentalidad de la que hemos escuchado mucho tiempo. Hemos detectado, especialmente en este evento la semana pasada, que existen, digamos, muchas operaciones puntuales con el continente latinoamericano y que nosotros nos gustaría llevarlo a relaciones permanentes. Es decir, al final, si nosotros traemos mercancía de países terceros y lo vendemos a países terceros también, o bien a buques con bandera extranjera, el empresariado le puede sacar el mayor rendimiento posible a este tipo de ventajas. Por tanto, nosotros aspiramos a afianzar ese comercio que viene siendo puntual, a situarnos como un punto estratégico, como un hub logístico en este lado del Atlántico y, bueno, a ayudar a las empresas y a la sociedad en general a combatir en el mercado internacional. En el caso de Latinoamérica, ustedes pusieron especial atención en esas reuniones con representantes de Panamá. ¿Por qué con ese país en concreto? Bueno, lo cierto es que detectamos especial interés por su parte también. Es decir, el crecimiento de las zonas francas en el país panameño ha tenido mucha relevancia, especialmente, bueno, digamos en toda América Latina, pero encabezaban la delegación de zonas francas latinoamericanas dentro del CIL. El CIL se ha convertido en un paraguas que viene a, digamos, a resguardar varias ferias diferentes y, entre otras, era el encuentro logístico latinoamericano. Entonces, es verdad que dentro de nuestra agenda tenía especial relevancia, pero también porque ellos están capitaneando, digamos, las conversaciones de todas las zonas francas del continente. Durante ese salón internacional, ustedes también mantuvieron varios encuentros con distintas multinacionales, por ejemplo, de hidrógeno verde o de mantenimiento y equipamientos industriales. ¿Se alcanzaron algún tipo de acuerdo? Bueno, estos son los primeros pasos. Nosotros tenemos mucho interés en localizar proyectos de este tipo. Ahora ya las directivas europeas nos señalan ese camino. Yo creo que se han puesto los primeros, digamos, los primeros ladrillos, por seguir el símil constructivo, los primeros ladrillos de ese edificio. Hay que construir confianza, hay que plantearles cuáles son las ventajas del archipiélago y, en concreto, de la zona franca. Nosotros es verdad que tenemos un mensaje que hay que explicarlo bien. Las ventajas aduaneras son complejas, pero encajan con otras ventajas del archipiélago. Entonces, yo creo que vamos en el buen camino. No puedo, de momento, plantear acuerdos inmediatos, porque estos son proyectos que requieren de mucha conversación, pero estas conversaciones las estamos teniendo y yo creo que pueden llegar a buen puerto. Y una última cuestión. ¿Qué volumen de negocio y cuánto empleo se genera ahora mismo en la zona franca de Gran Canaria? Bueno, la zona franca de Gran Canaria, insisto que es un recinto acotado, la importancia que tiene es en la generación de empleos, sobre todo los indirectos, no tanto los que trabajan dentro del sector, que son aproximadamente, dentro del recinto, perdón, que son aproximadamente unos mil empleos dentro del recinto, pero es la potencialidad que le da al exterior. Y otra cosa importante, no solamente, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Lo que sí consta en todos los estudios es que los puestos de trabajo son de mayor calidad, mucho más estables y mejores pagados que en otros sectores. Esta búsqueda de competitividad y esa búsqueda de mayor rentabilidad revierte también una mayor distribución de la riqueza. Pues con esa idea de empleo de calidad nos quedamos. Gabriel Corujo, delegado de la zona franca de Gran Canaria, Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días.